Agárrate que llegó el pacán Cuando me demoro yo me desespero Porque mi vecino no se come el cuerpo Antes le decía que estaba cantando Con venderlo ahora me cuesta trabajo ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este macán ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! ¿Quién lo va a comprar? Me tiene tan presa que estoy que me muero Y estar enterrada, por Dios yo no puedo Si salgo de noche sin que se dé cuenta Cuando llego a casa no me abre la puerta ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este rifián ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! Puro averiguar Si voy pa' la esquina se pone furioso Porque hay que yo quiero Que me ataque un mozo Si salgo con Pluto Mi compadre bueno Dice que me pierde No aguanto esta pena ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este macán ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! ¿Quién lo va a comprar? ¡Bomboleate! Con este macán que me tiene frita ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este macán ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! ¿Quién lo va a comprar? ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este rifián ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! Puro averiguar ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale, macancito! ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este macán ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! ¿Quién lo va a comprar? ¡Qué macán! Yo no sé qué hacer ¡Qué macán! Con este rifián ¡Qué macán! Lo voy a vender ¡Qué macán! Puro averiguar